En el encargo de las noches parecen decir una pena de amor, una tristeza lleva al Zambó Manuel en su amargura pasan la noche entera moliendo el café cuando en la tarde el ángel se renacen las sombras pienso que tú los cafetanes vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el encargo de la noche parecen decir esta triste canción de abuelo le parece, elther lazım me gustó yo quito aquí i les Una pena de amor, una tristeza, lleva al Zambó Manuel en su amargura Pasa la noche entera muriendo el cabrón, cuando a la tarde ven y que se renacen las sombras Eso que todos los cafetales vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parecen decir, pero parecen decir, si parecen decir, pero parecen decir que parecen decir, pero parecen decir, que te parecen decir, pero parecen decir Muchas gracias.